Buenos, buenos, buenos días. Ahora sí, no tengo que gritar bien. Aquí traigo el micrófono. Espero que esté prendido. Sí, sí está prendido. Y espero que te esté escuchando bien. Pues, chicas, hoy nos encontramos desde casita. Estaba un poquito desaparecida. Me desaparecí estos días porque he tenido una semanita media que súper ocupada, súper ocupada. Y pues, nada, pues aquí me encuentro ahorita a punto de empezar a limpiar aquí donde desayunó la mamá de mi esposo. Voy a lavar mi taza donde tomé café, donde tomó ella. Y pues, vamos a comenzar nuestro día así, chicas. Aquí en la cocinita, ya saben. Y, este, oh, ¿qué les cuento? ¿Qué hice? ¿Tamales? No les grabé porque les digo que estaba como que bien ocupada. Los hice yo solita y como que la preparación, la masa y todo eso, pues, se llevó bastante tiempo. Entonces, dije, no, no puedo estar grabando y haciéndolos al mismo tiempo. Pero yo otro día les compartiré mis tamales. Pero todavía tengo, me sobraron tamales. Esos tamales de verde con carne de pollo y unos con carne de puerco. Pero bueno, en eso es en lo que nos encontramos, chicas. Y pues, vamos a comenzar con las labores de hoy. Primero voy a lavar mis trastes. Me voy a poner unos guantes porque aunque aunque tengo estas uñas que vean, a ver si se me la alcanzan a ver. No me gustaron mucho como me las hice, no me gustó la forma. Pero, este... Pero, pues, bueno. Venimos. Ya me las voy a quitar esta semana. Me voy a hacer unas nuevas. Me voy a hacer unas uñitas nuevas. Y, pues, en eso vamos, pues. Mucho. Entonces, me voy a limpiar aquí y ya vamos a ver qué sigue en el día. Tengo que ir a mi garage porque tengo que limpiar unas cositas que tengo ahí. Ya ven que les digo que hago un garage sale como cada tres o cuatro meses. Entonces, ya estoy juntando chácharas y tengo que ir al garage a limpiar unas que tengo ahí para que estén más atractivas para los clientes. Ay, si me cae la cuchara acá. Aquí está. Y, pues, sí. Les iba ya a platicar otro chismecito, pero... ¡Oh, no! Les iba ya a contar, chicas, lo que pasó. No les había contado. Ya tiene... Ya tiene que pasó. Pero no... No les había contado por qué. Pasaron cosas. Este... Eh... Se me perdieron unas joyas, muchachas. Hay unas joyas. No, pero sí. Se me perdieron unas joyas. Se me perdió un anillo de diamantes de chocolate con diamantitos blancos y de chocolate de oro rosado. Un anillo que les mostré en mi colección de joyas. Ay, ¿sí se está viendo? Sí. Se me perdió, chicas. No sé qué pasó. No sé dónde se perdió. No sé si lo perdí. Si se perdió. No sé qué pasó. Eh... Se perdió ese anillo y se perdió un brazalete de los cisnes de Swarovski. También, chicas, desapareció del joyero o desapareció de mi casa o... No les puedo decir qué pasó con eso. yo digo quiero pensar bueno, más bien quise pensar que lo dejé en algún abrigo, en alguna chamara, en algún suéter porque soy como soy bien dejada. Dije a lo mejor y... Y cuando salí a algún lugar me los puse y de regreso ya no los... Los puse para atrás en el joyero y los dejé en algún abrigo o en algún suéter. Eso es lo que yo quiero pensar. Pero... No están, chicas, ya volteé el closet, volteé los abrigos, saqué mis bolsas, busqué en cualquier posible lugar y nada más no aparecen, chicas. Estoy súper triste. Bueno, ahorita ya me está pasando un poquito por lo menos la... El estrés es en el que me puse porque me puse a buscarlo por todos lados, por todos lados y no están, chicas, no están, ya... Ya agoté todos mis... mis posibles lugares donde pudieron haber estado y nada que están, muchachas. Entonces, no sé qué pasó. No sé. No tengo ni la... Y bueno, chicas, hoy toca limpiar el refrigerador. Vean cómo lo tengo de desastroso. Casi nunca lo dejo que se ponga... sin organizar ni nada, pero... Hoy toca limpiarlo. La parte de abajo, estos dos están bien, pero estos son los que más usan y son los que están menos. Entonces, vamos a limpiarlo. Tuve que prender la luz porque se miraba muy oscuro porque no entra suficiente luz. Entonces, bueno, se va a ver medio amarillito, pero estamos bien. Bueno, pues primero lo que voy a hacer, voy a ir a traer una raquita, una garrita, una garrita de... de fibra. ¿De fibra? ¿Así se llama? No, no se llama fibra. Una garrita de esas que absorben todos los sucios, pues. Voy a traer una garrita, voy a usar una esponjita, voy a usar esa esponjita y ya de que acabo de limpiar el refri y ya la voy a tirar porque necesito sacar una nueva. Y estas, chicas, ¿cómo se llama esta? De... Ay, no me acuerdo. Pero bueno, pues vamos a comenzar. A mí me gusta limpiarlo por partes, como bajo esto para acá, para no sacar todo del refri. Bajo esto, dejo esto aquí y voy a limpiar esta parte y así me la llevo. Le puse jabón a mi esponjita, entonces, bueno, a mí no me gusta limpiarlo, este... Está sucio, chicas, está sucio, se nota. Ay, Dios mío. Espero que estén viendo bien. A mí no me gusta sacar todo del refri y limpiarlo así todo. A mí me gusta ir por partes para no dejar mis cosas... Y luego, pues aparte, como que no está así bien suciísimo. He mirado unas de... del ticto y así. Y si están bien sucios sus refri y sacan todo y así. No, 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 no. no, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y listo, chicas. Y listo, chicas. Está malogrando, pero todavía está buena. Todavía, al rato le voy a cortar eso y voy a hacer una ensalada. Aquí, pues, los poquitos que siempre tenemos, chile, cebolla, zanahoria. Y aquí, las cositas que tenemos en bote. Aquí, huevitos duros, egg bites. Y voy a aprovechar para limpiar esta área también. Está poquito sucia, quiero decir, pero ese pie lo tengo ahí porque no cabe aquí. Entonces, bueno, y ahí hay pura cerveza. Entonces, ya le doy una limpiadita rapidita. Ya quedó. El pie ya lo puse arriba de mi avena. Quedó mi refrigerador súper limpio, chicas. Súper, súper limpio. Ahora tengo que limpiar el piso porque se ensució. Pero ahora sí, miren, abro y... Y, oh, wow. Está lleno, pero está limpio. Quedan, chicas. Aquí tengo la de los meros, meros, la de los tamales. No me la quería llevar al garage porque estamos en el mes de los tamales. Pero me la tengo que llevar porque no la puedo tener aquí. Voy a aprovechar a llevarme también estas cositas que tengo para el garage sale. Los libros que ya leí y unas cositas ahí. Y, pues, eso nos vamos a llevar al garage. Voy a llevar estas toallitas porque las voy a necesitar. Y ya regresé de mi garage, chicas. Ya me dio hambre. Pero no tengo ganas de comer tamales. Ay, sí, mira, me dio raro. A ver. No tengo ganas de comer tamales. Ni quiero comer este pollo. Quiero comer algo ligero. Entonces, me voy a hacer una ensaladita de atún. Con esta atuna. Le voy a poner maicito, mayonesa, limón, cebolla y chilito serrano. Un poquito nomás porque pica bien mucho. Usualmente le pongo celerio, le pongo tomate. Pero no tenemos nada de eso en el refri. Entonces, la vamos a hacer con lo que tengamos nada más. No he hecho ejercicio aún. Se voy a comer. Voy a descansar un ratito porque no he parado desde ahorita. Aspiré a mi casa y me fui al garage y fui al carro a recoger unas cosas. Y bueno, andando ocupadita. Entonces, a ver. Ahí está. Entonces, pues, me dio hambre y voy a hacerme la ensaladita. Ayer me hice una y no me la terminé porque le guardé a mi esposo y él sí se la terminó. Entonces, voy a hacer una horita. A veces cuando no tengo ganas de comer muy pesado, siempre me gusta prepararme esta ensaladita de atún. Y luego me la como con unos chips o con unas tostadas. Ahorita no tengo tostadas, no he ido a la tienda. Pero tengo chips, entonces nomás con unos chips me la voy a comer. Y voy a tener que ir a la tienda, chicas, porque ya no tengo leche y también voy a tener unas tostaditas. De hecho, que mi esposo ayer estaba antojado de las tostadas. Y le digo, no, pues no hay, pero por lo menos serían los chips. Entonces, bueno. Ahora voy a picar un poquito chilito. A ver, con ese. Un poquito nada más porque estos chilitos están bien bravos, bien, bien bravos. Ahí está, yo creo que con ese va a haber. A ver, tengo miedo de agarrarlo nomás para que vean los bravos que me salieron estos serranitos. Así con ese y listo. Y súper facilita. Nomás echamos aquí el atuncito. Ya le escurrí el agua porque no le pongo el agua o el jugo, como le llame. Vamos a hacer que el atún esté lleno. ¡Ay, es Alexa! Listo. Me desespera. Cada que estoy haciendo un video sale a estar fregando la madre. ¡Ay, no! Todo el día tengo recordatorios en Alexa. Todo el santo día. Ok, le voy a poner así. ¡Ay, no sé si! ¡Ay, le voy a echar todo! Pues, ¿para qué guardo ese poquito? Siempre ese es mi dilema. Que si se lo pongo todo, que si no se lo pongo todo, que me sobra. Todo el tiempo, ese es mi dilema. ¡Ay, no! A ver. Espérense, lo voy a mixtear bien. Ok, ahora le voy a poner poquita pimienta. Le vamos a poner poquita sal. Sí, muchas, poquita. Y le voy a cortar limoncito. Nada más le voy a poner un limón, chicas. Ayer le puse dos, pero porque les digo que le di a mi esposo y él siempre quiere toda la comida toda alimonada. Ah, pero está triste el limón y le sale mucha agua. Bueno, a lo mejor y corto otro, pues. A ver. A ver, lo voy a mezclar. A ver cómo va quedando. Y a ver si quiere más mayonesa. Aunque prefiero no ponerle más porque ya lleva bastante. Ya ven que la mayonesa tiene muchísimas calorías. Muchísimas, muchísimas. Entonces, lo que no te comes en el atún, te lo comes en la mayonesa. A ver. ¿Cómo? ¡Ay, se me está cayendo! ¡Qué miedo! Acuérdate bien. Bueno, situación de un desastre. Vean, creo que... Creo que va a estar bien. A ver. No, chica, ya está bien. Con ese limón y esa mayonesa está... Está súper, súper. Para mi gusto, ya. Y de este no le voy a dar a mi esposo. Bueno, si me sobra, pues sí. Bueno, porque de todas maneras me va a decir... ¡Ay, que le hace falta limón! Siempre tiene que querer mucho limón. Ya quedó mi comida. Mi ensaladita de atún con maíz. Y la voy a comer con unos... Con unas tostaditas de estas moradas. ¡Ay, se me cayó! No pasa nada. A ver, ya está. Me la estoy saboreando. Es que ya tengo bastante hambre. Vean. Cuando uno tiene hambre... Todo sabe... Es pesito, delicioso. Sabroso. Todo. Es súper rapidita. Es súper rapidita. Es oscureció. Bueno, chicas. Hasta aquí nos vamos a despedir el día de hoy. Fue todo por hoy. Fue todo. En este videíto para que no se haga tan largo. Y me voy porque voy a comer. Prepárensela, queda bien buena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!